Este año el Pozo Luis Busquero Aquí mando yo En este barrio mando yo Y no manda más nadie Se ven vení Se ven vení Se ven vení No veo vení No veo vení todos los días Son los cuerpos de mi barrio Los hijas putas me tienen manía Se ven vení 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 Si yo tuviera un buen cuerpo Si yo tuviera una cara bonita Te iba a dar yo a ti pa'l pelo ¡Eh! Pa'l pero un champú y una temita ¡Eh! Se ven vení 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 Te lejos Me voy a quitar las gafas O un tema con esta montada Que como tú me la falta Mi madre te parte la cara ¡Qué cara! La cara, la cara que la abrí Se ven vení 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 Te lejos Quítate las gafas Pero quítate las gafas ya Quítate las gafas Quítate las gafas Quítate las gafas Quítate las gafas ya Quítate las gafas Quítate las gafas Ya está bien Ahora me toca a mí Ya está bien Ahora me toca a mí Ya está bien Ahora me toca a mí No pegarme más en la cabeza que estoy estudiando. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Que te digo una cosa. Que soy de familia muy peligrosa. Mi padre tiene tatuajes. Mi madre no vea como silla. Mi hermana, mi hermana, bueno. Mi hermano es poquillo guarrilla. Pero tengo un hermano en la casa que lleva tres años metido un trebarrote. Y yo, y yo, eso. Y yo caraote. Ya salí nada menos que a mí. Ya salí nada menos que a mí. Ya estoy alto de toña corriendo por todas las boquitas y la oreja colando. Aunque creo que la estoy liando. Y ahora ve como salgo de aquí. Y ahora ve como salgo de aquí. Y ahora ve como salgo de aquí. ¡Mira! ¡Un burro volando! ¡Corre! 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 Esta cerigota, Antonio, siempre clava los estereotipos. Y lo bueno en hace este año lo hicieron con los prejubilados. Hoy me he mirado al espejo y he encogido la barriga. Solo fue un alto reflejo que yo no tengo cumpleo por los muertos la morcilla. Ese espejo ha demostrado que el perfil ya no es el mismo, pero conservo el timismo. ¡Olé! De Diabrillo enveguenado, hoy me he mirado al espejo y me he visto todas las canas que habemos echado. Las arrugas de tanto reído y tanto sufrido sobre los tablaos que me parezco a Miguel Meliao. Y he visto en ese espejo a compañeros que atesorando femeninos, seguimos juntos en el camino. Al Sherry con su escuadra de boquitos y a un eterno marorito comandando el submarino. Al Junior como el jefe de la risa que aunque grande es su camisa, mantiene la valla. A ese se lo que ha pasado, treinta años disfrazado y que ningún año falla. Y aunque el espejo no miente, tenemos la puta suerte. Tengo que estar viejos pa' estar batalla. Tengo que estar viejos pa' estar batalla. El eterno discurso acerca de autores de un grupo que viene muchísimos años al falla, que le escuchamos ayer también a Antonio Martín y que nadie los canse, ni a ellos ni a ti Antonio. Pasará una vida entera y nunca podrá olvidarse. Todo lo que disfrutamos este pasado verano con la roja en los mundiales. Nunca vi tanta bandera a la espalda o en el talle de un país echado a la calle. ¡Qué divina borrachera! Soy español, español fue aquel himno que no salía de los corazones y que al ritmo de la bubucera cantó España entera por todos sus rincones. La crisis estuvo desde vacaciones. Pero una vez vivida aquella gloria y con su vida la gloria volvemos a la bandera. Y quieren hacer princesa del pueblo a la chula de un torero que se ha penado la esterna. Y mientras los más humildes currantes por su hipoteca aficiante se ven en la calle. En Marbella los mafiosos lo tratan como a famosos entrando en los tribunales. Así que divina la estrema y guárdate tu bandera. A ver si ganan votos mundiales. A ver si ganan votos mundiales. Del piropo a la crítica en un solo paso doble. La música la acompaña mucho para decir cosas. La música está muy bien construida y acompaña mucho. 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 Un carnaval con sus defectos que hay que criticar, que no todo es jejeje, jijiji, jajaja. Y sé que eso es mucho lo que hay, que el carnaval ya no es el mismo que hay. Este teatro falla en la final, ya no es mi final, ni tu final. Hoy te falla tiene rincones, casi igual que los cabellones, donde tienen bonitaeros, los que entran sin pagar dinero. De la cabalgata no es, ni la sombra de lo que fue, pero casi lo defiendo a rabiar, porque es mi carnaval, no carnaval. Y aquí se canta hasta la tanta, en cuenta de semana santa. Y aunque el que no me dio tu pao, del triste aroma del peao, pero casi lo defiendo a rabiar, porque es mi carnaval, no carnaval. Y alguien esto verá un problema, que ya sabe esta grasa de mar, que la puerta de tierra está, siempre abierta de mar en mar. Y aquí se sale y está sin llamar, porque esto es cada y cuna de la libertad. Y aquí se sale y está sin llamar, que ya sabe esta grasa de mar. Y aquí se sale y está sin llamar, que ya sabe esta grasa de mar. y tendremos la oportunidad también de saludarlo por aquí mañana. Antonio, muchísima suerte para todo lo que queda por delante y que continúes deleitándonos con eso.